CREO Queridos trombones No sale por la urgencia Por las orejas esas de labor Son tan grandes que se llevan Me gusta ¿Cómo? Se va a llevar. Bien. A ver, lo que tiene acá está arriba de la caja, ¿sabes? Si no, la pega. Si hay un marido que está malumiendo, va a la peña. ¿Qué? Bien. ¿Qué? 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 ¿Quién planteaba hablar un什么? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Que se ha pedido su programa de la revista? No... Sí... ...algo ahí no. No... ¡No! ¡Eh! Un clip de ese cojo de tubo de tibu de tibia ahí. Ahí es. Tienes que limpiarse el trozo de tubo... ¡Ya no durará una brudina! van a quedar aquí ya no se inmecian los rebos